Buen día, ¿cómo están? Yo soy enfermero Gómez Ramón del Hospital de Esquinas, trabajo en la Guardia de Emergencia. Ayer estuve de guardia al mediodía. En un descuido, en un segundo, desapareció mi teléfono y quiero a la persona que lo llevó que por favor me lo devuelva porque tengo cosas importantes dentro de mi teléfono, principalmente recuerdos de las familias que ya no están conmigo y que espero que la persona que lo llevó a mi teléfono, que ponga la mano en el corazón y que piense que una de las fotos que tengo ahí es de mi hermana, de la que fue asesinada en Libertador y espero que esta palabra asesinada le llegue al corazón a la persona que me llevó el teléfono. Esa es la imagen que tengo de mi hermana, es la única imagen que tengo de mi hermana y ahí yo la veo cada tanto y hablo con ella. Y después tengo recuerdos de mis propias familias que están conmigo y de mi viejo. Así que a la persona le hablo de corazón. Yo soy un tipo muy servicial y a todo el mundo le doy la mano. Lo único que le pido, por favor, que me lo dejen en cualquier lado, que llamen en anónimo, al hospital, a la policía o a las radios, a lo que sea, que por favor en tal lugar está tu teléfono. Es un J2, me decían. Es un Samsung J2 y estuve haciendo un trabajo de curación ahí. ¿No? Esto era ayer a la tarde. Ayer al mediodía, antes del mediodía. Yo el último audio que mandé fue a las 12 y 6 minutos, para las 12 y 8 minutos mi teléfono estaba apagado y sin el chip. Así que a la persona que lo llevó, no estoy enojado, estoy dolido, porque soy una persona que le sirvo al pueblo, le sirvo a la comunidad y que estamos pasando momentos críticos y estoy desde el primer día en la batalla contra el COVID y que la persona que me hizo esto, prefiero que me agarre el COVID y que me mate el COVID, pero que no me toquen, no me roben. No, no, quiero usar la palabra robo. La persona que me llevó el teléfono, que por favor me lo devuelva. Y a la población de esquina le pido, por favor, que si llegan a saber que alguien vende el teléfono, comunicar a la policía. Me decías que ayer en la zona del hospital también ya te dijeron que se andaba ofreciendo, no sabes si habrá sido ese o no. Y la verdad que no sé, pero me comentaron, me comentaron que en la zona del hospital hay dos criaturas que andan ofertando en un teléfono. No sé si será el mío o será de quien otra persona le hayan sustraído su teléfono. Así que por favor, no compren porque el teléfono es robado, o robado o sustraído de mi trabajo.